Camilo, a tu izquierda, a tu izquierda. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Más de 100 millones de discos vendidos, más de 600 canciones registradas, mayor cantidad de números uno en el mundo de un cantante hispanohablante. Así, un suma y sigue de cifras apabullantes para un artista superlativo que acaba de cumplir 70 años. Es Camilo Sesto. ¡Cumple años de aquí! Estoy contento de todo lo que he hecho y satisfecho porque nadie me ha obligado nunca a componer esto o aquello, o cantar esto o cantar lo otro. Siempre he tomado yo la decisión. Me falta tiempo para vivir más todavía. Pero de todo lo que he vivido, he vivido a una velocidad muy fuerte. Pero siempre me he dejado cosas en el camino por terminar o por hacer. He estado siempre dando vueltas por el mundo, que es un mes aquí y otro mes allá. Mi casa, podría decir, es el sitio que menos he estado. Por eso ahora lo disfruto tanto. Le rodean los recuerdos de sus conciertos y producciones, de sus premios y, sobre todo, sus canciones, con las que ha enamorado a toda una generación. Los rumores y las historias interminables que de él se han contado, le resbalan. Soy vivo, ¿no? Estoy hablando contigo. ¿Cuántas veces me habrán matado? Como me han achacado mil cirugías y mil no sé cuántos, mil historias y romances. Y quien sabe la verdad soy yo. Y todo eso es falso. Empecé en el colegio a los cinco y seis años. Yo no quería, pero me hicieron ser solista del coro de la iglesia de los salesianos San Juan Bosco y María Oficialadora. Me hicieron a la fuerza serlo. Porque a las seis, cuando terminaba todo, todo el mundo se iba al recreo, a jugar, y yo me iba a ensayar con el piano con un cura. Que si no cantaba, te daban con un palo en las manos. Pon la mano. Con lo cual... Total, solista. ¡Los botines! Como solista actúa con los botines y antes junto a los Dyson, con los que hizo todas las bodas y eventos de alcohol. Los botines logran grabar algún disco y con ellos actúa en la película El flautista de Amelín. Estamos en 1967 y Camilo sería también protagonista de Los chicos del preo. Porque yo no apruebo ni aunque los catedráticos se vuelvan locos. Con mi propia ropa, además, ¿no? La productora no puso ni un céntimo. Y solamente ponía una cláusula. Que me dejaran salir a las seis de la tarde porque a las seis y media trabajaba en una discoteca de Madrid. Canción número ocho. Canta Camilo Sesto. Título de la canción. Buenas noches. Nunca le han gustado los concursos de televisión, pero se dio a conocer en uno de ellos en 1970. Al poco llegó por fin su primer disco, que fue también el primer éxito de su vida. Algo de mí, producida por Juan Pardo, le marcó el camino a seguir en la música. Enseguida demostró que era capaz de crear éxitos casi instantáneos. Había nacido la locura por Camilo. Y durante casi dos décadas, sus canciones copaban las listas de ventas. Canciones compuestas por él, pese a no tener estudios musicales. No sé escribir música en chino, como decimos nosotros, pero lo tengo todo aquí. Sé cuando quiero un violín, qué notas tiene que dar el violín, el violonchelo, el bajo, la guitarra, todo. Lo tengo aquí, lo dirijo y lo llevo a cabo. Sorprendió a todos cuando en la España franquista de 1975 se empeñó en estrenar la ópera rock Jesucristo Superstar. Tuvo que arriesgar su dinero y convencer a una censura reticente que revisó cada escena del musical. Quizá por eso apenas existen imágenes grabadas en directo en los archivos de televisión. Nosotros también tuvimos nuestros piquetes, nuestras cosas, y hubo censura y todo, pero no pasaba nada de malo. Al contrario. Estaba basado sobre un personaje más actual y más vigente que nadie en este mundo. Y no éramos irreverentes ni nada por el estilo. La pasión con la que interpretaba a Jesucristo convenció a todos y supuso un antes y un después en la carrera de Camilo VI que le facilitó el camino para conquistar otros mercados. En México me costó lo mío entrar. Compuse la canción Quieres ser mi amante y las colas daban la vuelta al edificio desde donde actuábamos tres y cuatro veces. Todos fueron a entrar a ver al cantante Quieres ser mi amante. La prensa rosa le atribuyó amores, desamores, aventuras y desventuras, pero su pasión ha sido la música, su hijo y su familia. Es hablar de un tema que me entra el nudo. Que lo voy a hacer. Padre y madre. Para mí son... Están aquí. Y estuvieron allí y son un gran ejemplo para mí. Un ejemplo que él ha querido transmitir al hijo que tuvo con una fan mexicana en 1983 por el que decidió retirarse momentáneamente del mundo de la música. No me importaría que volviera a trabajar pero a mí me gustaría más que que se quedara en casa y que jugara conmigo más. Pero si él quiere trabajar y tiene que trabajar pues que vaya. Yo estoy orgulloso de él. Durante casi diez años le dedicó todo su tiempo. No le dirigió hacia la música pero ha sido inevitable. No quiero ser sombra mi reflejo del ayer. Dice hijo no tenías otra cosa que ese ser más que cantante. Porque te has puesto un listón muy alto. Pero en fin si es eso lo que quieres ser tiene ese consejo que te decía antes. Sé el mejor y si es mejor que tu padre mejor todavía. Fueron años en los que lo mismo rodaba en la NASA una canción a las órdenes de Lazarov triunfaba en varios continentes cantaba en diferentes idiomas No solamente les voy a dar algo de mí sino todo de mí. O llenaba teatros como el Madison Square Garden. Ha sido excesivo en muchas cosas y generoso con sus fans a los que venera y extraña. Gracias. No, yo no quiero ver. No, bueno. ¿Te acuerdas para...? Te acuerdas. Mis fans yo soy su fan de ellos porque lo hacen todo de una manera libre voluntario y no hay dinero para pagar eso. Lo importante en nuestra meta desde el Club de Fans es que a Camilo se le reconozcan al COI tal y como se merezca. Yo realmente crecí escuchando su música. Y es que las canciones no pasan de moda. Sus letras son totalmente vigentes. Me guardaba el dinero para ir a verlo no tocaba ese dinero porque era expresamente para escucharlo en la gala. En su apobillante repertorio musical algunos temas son casi himnos que siguen cantándose en karaoke fiestas y discotecas canciones en las que siempre hay algo de Camilo. Yo soy Camilo y soy Camilo antes, durante y después. Arriba del escenario y abajo del escenario. Soy el mismo. Es una persona de pueblo. Pero, qué pueblo, ¿eh? Soy alcoiano. Quienes más moral que alcoiano. Pues ese soy yo. Viviría así es morir del amor. Por amor tengo una herida. Por amor no quiero más vida que su vida me dan polia.